Música Como les dije, aquí está el doctor Reison Lizardo Galvá, quien es director de apoyo a la ejecución de proyectos del Ministerio de la Presidencia y que tiene un experticio particular en la ingeniería informática. ¿Se llama así Reison? Ingeniería de sistemas. O ingeniería de sistemas, claro que sí. Con él vamos a hablar sobre República Digital, dicho sea de paso, porque ese es un proyecto fundamental ahora de la Presidencia de la República. Y hablemos con Reison sobre la República Dominicana que ahora es digital y por lo tanto más democrática. Reison, bienvenido a Ojalá y cuéntanos de República Digital que nosotros debemos conocer. Es un proyecto amplísimo que hemos comentado aquí y que comprende a una cantidad importante también de iniciativas. Sí, claro. Bienvenido a Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, como usted sabe, República Digital es una estrategia que impulsa el señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, para promover la inclusión social, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, para elevar la calidad de la educación, para elevar los niveles de productividad de las empresas, especialmente las MIPIMES, para cerrar la brecha digital y también para eficientizar y transparentar la administración pública. Es decir, todo para mejorar la calidad de vida del dominicano, aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías. De qué manera vamos a aprovechar esas bondades, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Vamos a explicarle a la gente de qué manera se van a aprovechar esas bondades para hacer más transparentes, más eficientes, etcétera, el Estado y el gobierno dominicano en sentido general. Y la vida de los dominicanos, porque es de eso que estamos hablando, es de la vida de la gente. Claro. Bueno, lo primero es que hay que explicar que el programa está dividido en cuatro ejes, cuatro ejes fundamentales. El eje de educación, el eje de acceso, el eje de productividad y empleo y el eje de gobierno digital abierto y transparente. Además tiene dos ejes transversales, como el de ciberseguridad y el de inclusión social. En el marco de esos ejes, dentro de esos ejes tenemos unos 25 proyectos. Proyectos cada cual orientados a un sector o a un tema en específico, donde por ejemplo, en el eje de educación, usted tiene el programa uno a uno, que consiste en la dotación de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de las escuelas públicas, pero que no solamente se limita a la parte tecnológica de dotación de equipos, sino que consiste en una transformación total del sistema educativo y utilizando plataformas virtuales para integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que no solamente, digamos, impacta a los estudiantes, sino también a los profesores que reciben una intensiva formación en el dominio de estas nuevas herramientas. Exacto. Usted tiene también en el eje de educación importantes proyectos como el de infoalfabetización, porque usted sabe que la brecha digital no es solamente un tema de conectividad, sino también un tema de competencia, de competencia tecnológica. Si la persona tiene la disponibilidad para acceder, pero no sabe usar la tecnología, pues estamos en lo mismo. Bueno, pues, uno de los proyectos consiste en la infoalfabetización. La meta es 1.175.000 personas en cuanto a infoalfabetización y, por ejemplo, 1.700.000 personas en cuanto a sensibilización del uso del Internet, por ejemplo, que a través de la vicepresidencia y los centros tecnológicos comunitarios se ha de implementar a nivel nacional. Es importante especificar que el programa República Digital es ejecutado por la Comisión Presidencial de República Digital, creada por el Decreto 258.16, que es presidida por el señor Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pero que integran esa comisión varias instituciones. Son nueve instituciones en total, además del Ministerio de la Presidencia. Usted tiene el Ministerio de Educación, tiene el Ministerio de Educación Superior, tiene la Vicepresidencia de la República, el Indotel, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, de la que ayer se estaba inaugurando su centro modernísimo, centro de control de energía. Tenemos también el Ministerio de Industria y Comercio y también está el Ministerio de Administración Pública y la OPTIC, la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación. Fíjese que es una comisión interinstitucional por la naturaleza, digamos, plural, diversa de los distintos proyectos de la República Digital. Entonces tenemos el, dijimos, el primer eje, ¿verdad? Que es educación. Educación. Y dentro de educación tenemos infoalfabetización. Tenemos la infoalfabetización. Alfabetización. Hay un proyecto también para los estudiantes de la carrera docente, es decir, los futuros profesores, ya eso lo impulsa la AMESID, en el que se habrán de impactar 20.000 estudiantes, ahí hay estudiantes y profesores de la carrera docente que están en las universidades, en este caso públicas, la UAS y otras universidades del sector público, para justamente dotarlos de las competencias necesarias para que cuando vayan a las aulas ya sepan dominar las nuevas tecnologías para fines del proceso educativo, ¿no? Y eso se complementa con el uno a uno. Correctamente. Un computador a un estudiante a un profesor. Un computador a un estudiante, un computador a un maestro. Con sus programas y todo aquello. Con todo lo que viene detrás. Con toda la infoalfabetización. Eso es correcto. Sí, porque es eso, es prepararte, no te doy el aparato nada más, sino que te tienes que preparar para que le saques el máximo. De hecho, el dispositivo sería solamente algo accesorio si no viene acompañado de todo lo que es la formación y la capacitación en el manejo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Eso es en educación. Eso es en educación. Bien. Tenemos el eje de acceso. Hay otras cosas en educación, pero no podemos dedicar a una educación nada más. Vamos a ver a grandes rasgos los otros ejes. Veamos el eje de productividad, por ejemplo, que es un eje fundamental porque estamos hablando de trabajo, de empleo, etcétera. Que a la gente le importa muchísimo eso. Por supuesto. Vamos a productividad. Ese eje se centra, se enfoca en elevar los niveles de productividad de las pequeñas, las micro, medianas y pequeñas y medianas empresas. Las MIPIMES. De las MIPIMES. Pero también generando mayor empleabilidad en los dominicanos porque también tiene un componente importante de formación en tecnología aplicada. Cuestión de que nuestros jóvenes salgan con la preparación suficiente para inmediatamente insertarse en el mercado laboral, pero en un contexto de la industria tecnológica. Porque uno de los proyectos, por ejemplo, del eje de productividad y empleo es el fomento, el desarrollo o el programa nacional de desarrollo de la industria de software en República Dominicana. Tenemos también el proyecto MIPIMES digitales. Industria del software. Sí, señor. Dígamele a la gente lo que es la industria del software. Es crear una marca país en el desarrollo de programas, de aplicaciones móviles o aplicaciones web. Cuestión de que podamos exportar como nación software como muchas otras naciones latinoamericanas. Exacto. Es decir, programas de computadora. Programas de computación. Dirigidos a resolver problemas determinados. Correcto. Y si vamos a fomentar esa industria, tenemos que crear el capital humano que pueda, digamos, trabajar en él y dar el servicio. Bueno, pues por eso es que todos estos ejes se complementan. En el eje de productividad usted tiene también proyectos como MIPIMES digitales. Es un proyecto bastante ambicioso del Ministerio de Industria y Comercio, en el que la meta es impactar a 100.000 MIPIMES a nivel nacional, capacitándolas en cuanto a la tecnología. Es decir, que domine las herramientas tecnológicas para mejorar no solamente el tema de la productividad, sino también elevar sus niveles de ventas, aprovechar el comercio electrónico. De hecho, uno de los proyectos se llama iMIPIMES, o Portal de Comercio Electrónico, para que las MIPIMES de República Dominicana, en breve plazo, puedan aprovechar el comercio electrónico para incrementar sus ventas y para colocar sus productos en cualquier punto del país, incluso poderlos exportar. Exacto. Correcto. Porque también tiene acceso al mercado internacional. Otra cosa muy importante es que todo lo que estamos hablando, pretendemos lograrlo para el año 2020. El programa República Digital es un programa 2016, cuando arrancó en septiembre, hasta el 2020. Por lo tanto, es un programa, por eso decimos, tan ambicioso, es el más completo e integral de toda América Latina en materia de desarrollo digital. O sea que ustedes tienen puesto un tizón, como dice la gente. Porque esto es para el 2020. Es así. Sí. Es así. Ese es el tiempo que tenemos seguro. Así es. Es el tiempo que tenemos seguro y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo. Pero tú has mencionado dos ejes solamente. Sí. El de educación, que no lo vimos completo, ni lo vamos a ver completo. Eso es lo que yo creo. Lo veremos completo con los especialistas de educación cuando vengan por aquí. Y mencionaste el de productividad porque son dos ejes de la vida diaria del país. Los demás también, pero esto es de todos los días. Es de una intensidad realmente impresionante para cualquiera que piense bien. Pues esto es que estamos hablando de la educación a nivel nacional. Y estamos hablando de millones de gente que están involucrados en estos profesores y estudiantes. Y en términos de productividad y de empleo, pues por lo mismo. Lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con creación de empleo, tiene que ver con exportación, tiene que ver con creación de negocios, con potencialización de las posibilidades de las MIPIME. Pero esos son dos ejes. Los otros dos. Los otros dos que no son menos importantes, todos se conectan. Todos se complementan. Tenemos el eje de acceso. El eje de acceso, básicamente, es el eje que se concentra en cerrar la brecha digital. Porque, por un lado, si nosotros nos concentrásemos solamente en desarrollar competencias tecnológicas, capacitar a la gente en el uso de la tecnología, pero no disponibilizamos esa conectividad en su comunidad, entonces no estamos en nada. Es decir, nos falta algo. Entonces, justamente, el eje de acceso... ¿Qué hacer para el acceso? El eje de acceso, que ahí intervienen instituciones como el Indotel y la ETED, la empresa de transmisión eléctrica. Hay varios proyectos. Uno de ellos es el de Banda Ancha para Todos, que consiste en instalar a nivel nacional 890 puntos Wi-Fi gratuitos, de acceso gratuito para la población. Perdón. De acceso gratuito para la población, donde en cada comunidad, en cada alcaldía, en cada hospital, en los centros regionales de la UAS, en lugares públicos, en sitios de acceso público, va a haber puntos Wi-Fi con la capacidad suficiente para que cientos de personas simultáneamente puedan conectarse a nivel nacional. Y, de hecho, bueno, vamos a hablar en un momentito de lo que recientemente fue lanzado por el señor presidente en el Palacio Nacional el 25 de octubre, de los puntos que ya están disponibles. De eso vamos a hablar en un momento. También tenemos proyectos como, por ejemplo, la Red Nacional de Fibra Óptica, uno de los proyectos más importantes, porque esta red, justamente, es una red troncal, propiedad del Estado, implementada por ETED, y justamente lo que pretende es llevar el Internet de banda ancha a todas las comunidades actualmente hoy no servidas por el mercado privado. Ojo, este proyecto busca alianzas públicos-privadas, porque la red es una red troncal en la que ya, por alianzas que se harían con operadores privados, ya se llevaría lo que se llama la capilaridad, la última milla de esa red, se llevaría a las distintas comunidades. Porque uno de los objetivos de este eje, del programa, y del propio señor presidente de la República, como planteó el año pasado en su programa de gobierno, es reducir los precios del Internet en República Dominicana de un 20 a un 30%, al final de este proyecto. De un 20 a un 30%. Y la Red Nacional de Fibra Óptica es un proyecto clave para lograr ese objetivo. Exacto. Entonces estamos hablando del eje de acceso. Ese es el eje de acceso. Hay más proyectos también. Claro que hay muchos más proyectos. En cada uno hay muchos proyectos. Pero hemos visto los grandes. Bueno, hemos visto algunos. Que tiene que ver con la Red Nacional de Fibra Óptica. Por ejemplo. Que va a permitir. Abarcar el país entero. Abarcar el país entero. Todas las regiones. Banda ancha. Correcto. Por lo tanto. Y que tiene que ver precisamente con que todo el mundo pueda acceder. Eso es por eso que se llama acceso o crear accesibilidad. Que la gente no pueda decir, no, porque yo no tengo señal aquí. ¿Cómo que usted no tiene señales? Vaya hacia el hospital. Correcto. Que usted vea los puntos que tú dijiste que los ibas a mencionar. Correcto. Los puntos donde ya hay acceso a la banda ancha. Donde hay acceso a Wi-Fi. Sí, sí. Correcto. ¿Cuáles centros tenemos ya disponibles en el país? Bueno, ya. Están todos los centros, me imagino, universitarios, ¿no? Bueno, el proyecto va a incluir los 18 centros regionales de la UAS. Pero lo que ya tenemos ahora mismo operativos, que fueron anunciados el pasado 25 de octubre, tenemos, por ejemplo, el hospital Cabral Ibaez de Santiago, el hospital Robert Reed Cabral y Darío Contreras de aquí de Santo Domingo, el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, también está el hospital Jaime Mota de Barahona, pero también tenemos la alcaldía de Monteplata, que ya tiene un punto Wi-Fi instalado. Son puntos Wi-Fi con 100 megas sincrónicos, 100 megas de subida y 100 megas de bajada. Es decir, son puntos Wi-Fi que tienen una banda ancha lo suficientemente amplia como para permitir la colectividad de cientos de personas. Estamos hablando también de que la biblioteca de la UAS de Barahona también tiene un punto Wi-Fi instalado. Son nueve en total que fueron puestos en operación, anunciados, el pasado 25 de octubre. Pero el plan son 890. El plan son 890 a nivel nacional. Todas las comunidades del país. Prácticamente todo el país. Sí, señor. Todo el país. Entonces hablamos de educación, hablamos de productividad y empleo y hablamos de acceso. Ya vimos tres grandes ejes también a grandes rasgos. Queda un cuarto. Claro que sí. Porque el entrar a la sociedad de la información y el conocimiento no implica solamente, no implica empoderar ciudadanía, empoderar la sociedad, empoderar el sector privado, sino también implica que el propio gobierno, el Estado, se vea impactado. Ese cuarto eje es el de gobierno digital abierto y transparente. El objetivo principal es justamente hacer el Estado más transparente, más cercano al ciudadano y sobre todo más eficiente, proveyendo los servicios públicos en línea a la población. Y este es, digamos, uno de los proyectos más complejos, o en este eje están de los proyectos más complejos, donde usted tiene, por ejemplo, el proyecto de servicios en línea. Servicios en línea en el que se hizo una priorización de 100 servicios inicialmente, pero que está eso increciendo. Y podemos decir, por ejemplo, que ahora fueron lanzados el pasado 25 de octubre, 27 servicios en línea de alto impacto a la población, que vienen a facilitarle la vida a la gente, porque ese es el objetivo del programa República Digital. Usted tiene, por ejemplo, que servicios del área de educación fueron puestos a disposición del público, el de certificación de bachiller, que antes todo el mundo sabe el trabajo que se pasaba para, y gente sobre todo que vive en lugares remotos, venir a la capital o venir a un centro regional a solicitar su certificación de bachiller. Bueno, pues ahora puede hacerlo desde su casa o desde la oficina. Y es totalmente válido, porque viene con mecanismos de seguridad, códigos de barra de validación y todo, que puede presentarlo ante cualquier autoridad o quien se lo esté requiriendo. Y eso ya está en línea sin ningún tipo de costo para la población. Usted tiene, por ejemplo, trámites que se pusieron a disposición del público, como el de certificación de execuatur, solicitud del execuatur para abogados y notarios. Eso se está haciendo a través de la Procuraduría General de la República y obviamente el Ministerio de Educación Superior. Todos los abogados del país ya pueden, una vez se gradúan y una vez legalizan su título, solicitar en línea su certificación, su execuatur. Y va a recibir incluso en su celular una notificación cuando el presidente de la República firme el decreto con su execuatur. Es decir, es una transformación total. Y empezamos con los abogados, el proyecto de servicios en línea habrá de abarcar todas las carreras, es decir, también los médicos, próximamente también los contadores, economistas. Es decir, los distintos tramitadores de execuatur van a ser integrados poco a poco en el transcurso del año próximo. Pero también está impactada el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la red vial, el plan de seguridad vial, porque una de las aplicaciones permite que acceda uno a los servicios de República Dominicana o RD vial, es decir, de acceso en las carreteras. Eso es muy correcto. De hecho, en el sector transporte, tránsito y transporte, tenemos varias aplicaciones que fueron lanzadas ahora el 25 de octubre. Como usted bien menciona, Obras Públicas puso en línea dos servicios, que son los dos aplicaciones móviles. Uno tiene que ver con asistencia vial. Usted ya, desde cualquier lugar en el que tenga cualquier incidente en la carretera, actualmente todo el mundo conoce el servicio de asistencia vial, que de manera muy exitosa da Obras Públicas. Bueno, pues ahora con una aplicación móvil, usted va a poder dándole a un botón, automáticamente por el GPS del celular, notifica a la unidad más cercana y lo van a rescatar para cualquier situación que se le haya presentado en carretera. Esa es una gran novedad y está disponible. También hay una aplicación nueva que se llama Repórtalo de Obras Públicas, en el que usted va a poder notificar al Ministerio de Obras Públicas cualquier situación vial que, digamos, que obstaculice el tránsito. Por ejemplo, se abrió un semáforo, un árbol por una ventisca cayó y está obstruyendo el camino, un hoyo en la carretera o en la calle. Ese tipo de situaciones usted puede, con el mismo GPS del celular, ubicar, georreferenciar dónde está el obstáculo para que una brigada de Obras Públicas inmediatamente vaya a corregirlo. Por supuesto, perdón, en el caso de tránsito y transporte, no puedo dejar de mencionar, el servicio más, digamos, más solicitado de ese sector después que se lanzó, que es el pago de multas de tránsito, ya es posible, desde el 25 de octubre, pagar y descargar automáticamente en la base de datos de la MET, las multas de tránsito. Con cualquier tarjeta de crédito, un botón de pago, desde la página web, usted puede verificar su multa, pagarla y automáticamente queda descargada. Eso está disponible. Hay que decir, Rayson, que ya de hecho, algunos de esos servicios estaban funcionando antes, como el permiso de circulación, el impuesto de circulación de las placas, que usted podía hacerlo ya por internet, desde hace ya dos o tres años, que podemos hacer, podíamos hacerlo por internet. Por supuesto, sí, claro. Hay varios servicios en línea. Todo esto viene a agregarse. Claro, lo que hace República Digital es que es impulsa, realmente acelera lo que ha sido este proceso de modernización y eficientización de la administración pública. Exacto. Hay mucho, mucho que hablar sobre el fenómeno de la República Digital, pero hay uno que es fundamental. Todos son importantísimos. Tú acabas de explicarlo todo, pero en esta parte de gobierno, hay una parte que es gobierno transparente que tú la mencionaste también y como yo vine de verde hoy, también tuve esta en mi corbata verde para decirle a esa gente verde que andan por ahí, que no son marcianos, pero que están hablando de acceso, de transparencia y de impunidad y de corrupción y que quieren más lucha contra la corrupción, que precisamente República Digital viene a ser una ayuda fundamental del Estado en materia de transparencia. Háblanos un poquito de eso. Por supuesto que sí. Entre los 27 servicios en línea que se lanzaron ahora, hay cinco que tienen que ver con el tema de transparencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la consulta de memorias institucionales, que son las memorias que todas las instituciones entregan al señor presidente, quien deposita en el Congreso anualmente y esas memorias, antes el ciudadano tenía que solicitarla por la vía de la Oficina de Acceso a la Información y bueno, tomaba su tiempo, incluso físicamente porque se lo entregaban físicamente y a veces tomaba semanas o meses que las instituciones le entregaran esa información. Ya ahora, desde el 25 de octubre, cualquier persona, cualquier persona desde cualquier lugar puede descargar las memorias institucionales de todas las instituciones públicas desde el 2015 en adelante, que es cuando están digitalizadas. Se está trabajando para ampliar esa base de datos hacia atrás. Pero ya desde el 2015 en adelante ya se puede descargar las memorias institucionales y usted puede descargar eso, imprimirlo, hacer lo que usted quiera con esa información porque es una información pública. También tenemos, por ejemplo, el portal de solicitud, el portal único de solicitud de acceso a la información, un gran avance, un proyecto implementado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que por cierto, no mencioné el de consulta de memorias institucionales, es un servicio en línea del MIMPRE, del Ministerio de la Presidencia. En el caso del portal único de solicitud de acceso a la información pública, estamos hablando de que en un único lugar un ciudadano va a poder solicitar cualquier información pública a cualquier OAI de cualquier institución. En otras palabras, no tiene que trasladarse físicamente a la OAI de la institución X, sino que desde este portal puede solicitar la información, incluso darle seguimiento a su solicitud, vencimiento de plazos y todo eso, como establece la ley, todo virtualmente, todo en línea. Explica que esa OAI es la oficina de acceso a la información, que son las oficinas que creó la ley 204 de libre acceso a la información pública. Exacto. Que no sean tan cicateros, que no sean tan mezquinos los miembros de esta sociedad civil y que reconozcan que nunca se había hecho tanto por la transparencia en la República Dominicana. Nunca se había hecho tanto para que el gobierno fuera transparente. cada vez más transparente y para que el ciudadano o ciudadanos pudieran acceder a todos los procesos del Estado, porque hablamos de esto, pero, ¿y qué tú me vas a decir del portal transaccional? Porque es parte de esta República Digital también, de este programa, el portal transaccional, el portal único para usted hacer negocio y acceder a los requerimientos del Estado de cualquier tipo de servicio, de contratación, de transparencia en las compras públicas como nunca había habido. Como nunca. Por supuesto que sí. Bien, gracias a Reyson Lizardo Galvá, el doctor Reyson Lizardo Galvá, que ha estado aquí con nosotros, resubiéndonos de una manera bien didáctica, bien didáctica, esto que nosotros, que el presidente de la República ha llamado República Digital, que es uno de los programas que va a tener un mayor impacto en toda la vida, en toda la vida de la ciudadanía dominicana, porque no va a quedar piedra sobre piedra, como dice la Biblia, no va a quedar un solo sector que no sea impactado por este programa República Digital. Y no hablamos del 911, que es también parte de esa revolución digital, porque sin eso no pudiera haberse construido el 911, ahí, el 911, pero dejémoslo para otro momento, porque esta gente ya me están haciendo demasiadas señas y yo no estoy dispuesto a coger tantas señas, porque yo no soy queche tampoco, ¿verdad? Ni picha. Entonces, Reyson está comprometido para que vengamos a seguir desmenuzando así el programa República Digital. La República Dominicana ahora es digital y más democrática, porque es más accesible, más transparente. Reyson, te esperamos aquí para que sigamos disecando, que eso es lo que vamos a hacer, o mejor dicho, diseccionando el programa República Digital. No se mueva usted de ahí, quédese. Gracias. 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 Gracias.